Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Te saluda Jenny del Corporativo CIMA. Te hago la atenta invitación a que participes en nuestro curso de certificación de supervisores de seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo basado en el estándar EC0680. El curso se divide en tres etapas. La primera etapa es la capacitación, en la cual te brindamos toda la información para prever, coordinar y reportar incidentes o accidentes laborales, así para que a su vez trabajen con mayor seguridad y puedan encontrar la causa raíz que originó el incidente o el accidente y puedan erradicar. Al término de la capacitación, se te entrega lo que es tu constancia de asistencia al curso y tu constancia de EC3. La segunda etapa es la evaluación, la cual al término de la capacitación tienes un lapso de 15 días para programar. La tercera etapa es la certificación, la cual una vez que tú hayas aprobado tu evaluación, nosotros te notificamos que tú eres apto para obtener tu certificado. El certificado se te extiende en un lapso de 60 días hábiles. ¿Por qué? Porque es un documento que está avalado por la CEP, quien trabaja junto con el CONOCER. El CONOCER es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. No lo pienses más e inscríbete a nuestro curso y sea un supervisor en seguridad industrial. Saludos.